Bueno, el señor Txellet, en este estalvi que fa, dice que la finalidad de ser un mes amante tendremos diners para descritar inversiones públicas. Yo no sé cómo pensarlo, porque si, sin esta modificación en el 2016, haber pagado un total de 2.2009.000 euros, ahora, perdón, si en el 2007, si en el 2007, perdón, haber pagado un millón, para quien, un millón, si, 641.000 euros, sí, perdón, 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 abans de la modificació, havent pagat un millón 534.000, o sigui, estarem pagant més, però el 2007, d'estar pagant un millón 534.000, és a dir, ara pagarem un millón 741.000, la qüestió és diferent, els pròxims anys anem a pagar més, la sobra legislatura acabarà en el 2015, quines inversions pensa vostè que farà el pròxim equip de govern? Si anem a ser demà, no ens tinguem, estarà a vostè ara, però per a la próxima legislatura estarà pagant més, estarà condicionant les possibles inversions, segurament estarà difícil. Abans de tot això, hi ha coses que ens agraden, i és que finalment, senyora Mont, vostè tindrà que dir-se a la plataforma Emprende3, vull donar-me, vull donar-me, per obligació, fa un alborçament un any, li vaig presentar una moció, vostè va tindrà ser un modifici, ara tindrà que posar-se les pines, i ho tindrà que fer. El ciutat ha de donar-nos gràcies, perquè tindrà més facilitat de comunicar-se amb l'administració. Vostè ha fet cursos i tot allò de més, potser sabria. I no podem notar que no, tampoc, aquesta modificació, perquè finalment, els proveïdors són els grans beneficials, i no podem ser contra ells, no tant que no, perquè ja han sigut prou maltratats en aquests cinc anys de govern que vostè, senyor Chevet, han ministrat des de l'Ajuntament, i creguen que, que això us miréis, que el potenci sigui. Gràcies. 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 que está ahí, y además de que participa la persona que tiene a su lado, que está concejal la tienda. Pasamos a votación. PSD. Sí. ¿Blog? Partido Socialista. Sí. ¿Centro Unificado? Sí. ¿Partido Popular? Sí. ¿Se ha aprobado una idea? Sí. Siguiente punto, aprobación definitiva de la Renanza General de Subvenciones. ¿Alguna intervención? Yo me he dictado nada por la liberal, ¿no? ¿Alguna intervención? Pues pasamos a votación. ¿PSD? Sí. ¿Blog? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Centro Unificado? Sí. ¿Partido Popular? Sí. ¿Se ha aprobado una idea? Siguiente punto, la ordenería, ejecución de la ordenería de la Plana por sentencia judicial. ¿Y lo entiendes? Sí, la Cableza. Aquí tenemos para aprobar o ratificado un acuerdo del Consejo de Aguas en el que acatábamos la orden del juzgado de ser expresado de la ordenería de la Plana. Queremos incorporar al expediente que llevamos aquí una petición de los demandantes de paralización de la ejecución para tener el tiempo necesario de llegar a un acuerdo con ellos para poder referir en el tiempo la ejecución de esa asignación. ¿Por eso? ¿Por eso no tiene? ¿Por eso no tiene? ¿Por eso no tiene? Vamos, ya está. ¿Alguna intervención más? Sí, señora Cableza. Nosotros vamos a votar que sí. Vamos a votar que sí, porque hay una sentencia y no hay que votar así. Pero, una vez más, un problema que arrastra de antiguo, en este caso de un día antiguo, podría haberse solucionado con una correcta gestión urbanística sin coste para los ciudadanos, que se estrella contra la parálisis total del urbanismo europeo. Esta es otra sentencia que pagarán los ciudadanos, mientras escuchan una y otra vez que el plan general vendrá mañana a solucionar todos los malos. Parece ser que en el año pasado los compañeros del PSOE se enteraron que no va a haber plan general. Nosotros ya lo dijimos varias veces, entre otras, en mayo del año pasado. Dijimos que no hacía falta esperar para el plan general. Es el plan general que lidera la señora Corte, porque todos sabemos que no se va a aprobar en esta legislatura. Hemos propuesto muchas veces el juntarnos todos los representantes de los partidos para poder consensuar un plan general. ¿Cuántas veces lo hemos dicho nosotros? El sacar el plan general consensuado. Pero parece que cuando lo dice un partido pequeño no tiene ninguna importancia. Pero ahora resulta que llega un partido grande que parece que son salvapatrias y todo el mundo le da una importancia que yo lo único que pido es que por favor que cuando nosotros decimos una cosa que se nos preste atención. Muchas gracias. 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 Gracias.